Y un platillo típico de Colombia y Panamá son las carimañolas y las vamos a hacer con la yuca mamalicha. En agua caliente vamos a poner a hervir nuestra yuca directamente de la bolsa y del congelador. No pasa absolutamente nada. Las vamos a tapar por aproximadamente 40-45 minutos y la consistencia que queremos es esta. Toma un tenedor y cuando estén suavecitas de esta manera están listas. Como si fuéramos a hacer un puré de papa, pero lo vamos a hacer con la yuca mamalicha. Ahora vamos a quitar el exceso de agua, vamos a colar nuestras yucas mamalicha y las vamos a aplastar. Esto es un aplastador, mucha gente lo conoce para hacer el puré de papa de la misma manera. Y vamos a salpimentarlo al gusto. Ahora vamos a hacer unas bolitas. Toda nuestra masa que tenemos de la yuca. Es importante que se ponga agua con aceite en las manos para que no se nos peguen. Y vamos a hacer unas bolitas uniforme de esta manera. Igual como si fuéramos a hacer tortillas. Lo vamos a dejar a un lado y ahora vamos a cocinar el relleno. Que se hace con aceite de oliva, cebollín verde y pimentón amarillo, rojo, naranja y un poquito de ajo. Vamos a saltear esto por aproximadamente unos 3-4 minutos. Y vamos a agregar carne molida y puré de tomate. Y lógicamente tenemos que también salpimentar al gusto con un poquito de comino también. Dejamos que esto se cocine por aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Y este es el relleno. Así es como nos tiene que quedar y estamos listos para hacer nuestras carimañonas. Con un aplastador de tortilla. Si usted no lo tiene lo puede hacer simplemente con alguna superficie plana o a mano. Tenemos que dejar nuestra tortilla que esté un poquito gruesa. Y la vamos a rellenar con nuestra carne y queso duro blando molido mamalicha. Vamos a tomar las esquinas y los vamos a pegar. Y el mismo proceso que haríamos para hacer unas gorditas o para hacer a lo mejor unas pupusas. Es lo mismo que vamos a hacer en esta ocasión con nuestras carimañolas. Para dejar el relleno por dentro y que quede una tortita rellena de carne con queso. El aceite previamente calentado. Esto es muy importante que esté caliente. Vamos a meter nuestras carimañolas a freír. 5 minutos por cada lado y están listas para servirse con nuestro curtido mamalicha. Y así es como tenemos nuestras carimañolas mamalicha. Síganos en nuestras redes sociales para más recetas.